Hola, bienvenidos a Independer, un podcast donde vas a conocer a deportistas argentinos que son emprendedores. Mi nombre es Milena Palmieri y hoy nos acompaña Mimi Sosa. Hola Mimi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Contenta de estar acá. Mimi es deportista, es escritora, es emprendedora. No sé si me falta algún término como para contarle a la gente un poco quién sos. No, yo creo que eso, más que nada me defino como jugadora profesional de volei emprendedora. Escritora, me gusta mucho escribir, pero me falta todavía para ser escritora. Creo que tu vida siempre estuvo muy representada con la palabra elecciones. En un momento tenías que elegir entre jugar al volei o al fútbol y después entre lo que es el volei y la finanza. ¿Lo ves así o lo ves como que fue parte de tu crecimiento? No, yo creo que es parte de mi crecimiento. Si bien el deporte a mí me llevó a conocer mucho más en el mundo, en el ambiente en que me manejo, me dio la oportunidad de tener todo para estudiar, conocer otros países, ver cómo poder ser emprendedora. A mí me gusta mucho estudiar. No hay que elegir hoy entre las finanzas y el deporte. Lo puedo hacer a los dos como de la mano. Hoy justamente en una clase hablaba de cómo explicar las finanzas trayéndolas al medio deportivo. Es muy fácil porque se parece mucho. Entonces creo que todo eso fue como parte de mi crecimiento, nada más. ¿En qué es lo que más te parece? Por ejemplo, yo cuando empecé a dar clases tenía una alumna que era mi compañera. Quería saber la diferencia entre invertir en acciones o en algo menos arriesgado. Y le costaba muchísimo sacar a ella. O sea, estábamos entrenando y le costaba mucho sacar. Entonces le mostré tres posiciones de saque donde ella podía arriesgar un poco más cuando se sentía más segura o ir cada vez más para atrás. Con esos tres pasos le expliqué cómo podía invertir en acciones también o en otro tipo de inversión. El riesgo. El riesgo de cómo voy a perder yo si hierro un saque o si invierto sin saber, sin conocer. Hablando de riesgos, yo siempre pienso que el deportista es como una especie de trabajador freelance. Un día está y el otro día por ahí te vas a otro país y el otro día te lesionás. Pueden pasar un montón de cosas. Nunca uno tiene su futuro asegurado. Y más que nada también porque la carrera del deportista es corta. Yo creo que muchos están arriesgando cada vez más a emprender y a estudiar más que nada en los deportistas. Chicos, ¿vos notás esto también? Sí, sobre todo en Argentina. En Argentina el deportista es un poco más inteligente en el sentido de que piensa mucho más en el futuro que lanzarse a crear su carrera sin saber si va a resultar o no. En otros países, como por ejemplo acá en Brasil, el deportista confía más en su estado físico, en que la lía es muy competitiva. Piensa más en primero llegar y después de ahí ver qué hace para el duro. Es muy diferente. Por eso yo acá, después de estudiar todo esto, este panorama, creé El Atleta Inteligente, que es un blog donde escribo. Primero empecé para ayudar a los deportistas, más que nada acá en Brasil, por ese tipo de cosas que yo en la selección, nosotros viajábamos. Cada una tenía que llevar dos o tres libros para los viajes, las chicas estudiaban una carrera. Acá yo era la única que llegaba leyendo al entrenamiento, hasta que fui así hablando con algunas jugadoras. Me pareció muy bueno esto de crear espacio donde incentivar eso en los deportistas. Realmente la carrera es muy corta, no sabemos si nos vamos a retirar a los 35 o a los 40, como se retiran muchos atletas, o es lesionar y no volver a jugar a los 23, 24 años. Entonces me parece muy importante eso, el estudio. Por eso se me ocurrió esa idea de poder pasar mi experiencia. Yo me fui a Europa cuando tenía 24 años. El primer año tuve que estudiar muchos idiomas porque no sabía hablar inglés, no sabía hablar rumano. Y me tenía que comunicar cuando vivía en Rumania. Pensaba en mí cuando recién empecé. Perdía mucho el tiempo, no leía, no pensaba en emprender. Entonces poder incentivar ya a los jóvenes que recién están empezando una carrera, a ser un poco más inteligentes y pensar en el estudio, que es algo que a mí me deja muy orgullosa, me hace sentir muy orgullosa, de que Argentina, la mayoría de los deportistas, piensa así. ¿Qué fue lo que pasó que te dio el click para empezar a emprender, para empezar a estudiar un poco más, a informarte? Cuando salí del país yo me encontré con una moneda extranjera, o sea, el dólar o el euro en ese entonces. Y no sabía, sabía ni cuánto estaba en Argentina en esa época el dólar. Creo que estaba cinco más o menos cuando yo salí. Y sabía que tenía que hacer algo para que esa plata no se termine, porque yo no soy una jugadora de ganar contratos millonarios. Soy una jugadora estándar. Acá en Brasil, por ejemplo, hay jugadoras que son estrellas, bicampeona olímpica, que tienen un contrato millonario. Pero yo me sentía que estaba siempre con el mismo grupo, o sea, éramos más los que ganábamos menos que los que ganaban más. Pensaba en que tenía que hacer rendir eso, porque estaba tan lejos de mi familia, pasaba mucho tiempo sola, el entorno también te lleva a gastar más. Era de ahorrar mucho, pensaba mucho en mi futuro. Quería primero darle la casa a mis viejos, que ellos no tenían casa propia. Entonces dije, bueno, lo que gano este primer año, voy a intentar guardar lo máximo que pueda. Y cuando llegue allá, bueno, darle a mi viejo para que pueda comprar un terreno o algo donde podamos tener nuestra casa. Y bueno, y así se dio las dos primeras temporadas. Después empecé a estudiar sobre en qué invertir. Porque compré un terreno, porque mi familia necesitaba, porque mi papá lo primero que me decía era, la mejor inversión es un terreno. Pero después yo dije, no, yo quiero saber cuál es la mejor inversión. Entonces empecé a buscar. Cuando me vine a Brasil, tuve mucha más información sobre finanzas. Y ahí ya me enamoré de las finanzas. Soy Agustín Merevini. Además de tu blog del emprendimiento y del deporte, también sos columnista de Volei Plus. Quería preguntarte, ¿cómo manejas tus tiempos? Justamente en este momento estoy hablando con los chicos de Volei Plus porque es muy difícil tener todo organizado. También soy consultora financiera. Justo ahora estoy teniendo más alumnos. Entonces como que me cuesta mucho escribir en la columna, pero me encanta. Es una oportunidad que me dieron de poder también mostrar en español. Lo escribo porque yo escribo en portugués. Me gusta escribir en español. Me gusta escribir para la gente argentina. Soy muy organizada. Tengo mi agenda en un cuadro. Me voy organizando así. ¿Cómo afectó la cuarentena tus tiempos? Yo estaba empezando a entrenar la semana antes de que se cierre todo. Volviendo a las canchas, volviendo a entrenar con un entrenador particular. Hasta encontrar un club. Se cerraron las canchas y no pude volver a estar físicamente bien. Me complicó muchísimo. Hoy estoy buscando todavía club. Ahora viviendo en Europa o en Argentina. También es una posibilidad volver a jugar en Argentina. Realmente quiero volver. Después de un año y medio, casi dos años de no jugar, siento con muchas ganas. Me siento con estado físico para estar dentro de una cancha todavía. Y aparte es lo que me gusta hacer. También me cambió el lento de que iba a ver a mi familia y no las pude ver. Me deja un poco triste. Con respecto al estudio y a mi forma de trabajar, siempre se me cargan, se me ríen. Porque decían, a vos no te cambió nada la cuarentena. Porque estás todo el día en la computadora sentada escribiendo o trabajando. Y la verdad, aprovecho cada minuto. ¿Jugar en Brasil es una opción? Antes de ayer hablé con mi representante y está muy complicado porque ya los clubes no están contratando extranjeras. O sea, si bien están contratando los clubes de más arriba, yo al no haber jugado casi dos años, se me complica un poco más. Entonces, estaba esperando que algún club de los que entraba ahora a la Superliga tenga la posibilidad de contratarme. Pero tampoco tienen sponsor. Entonces, al ser extranjera, con todas las cosas que tenemos que pagar a la federación y todo, se complica mucho. Por eso decidí buscar en Europa y no esperar acá. Si pierdo un año más. ¿El alejarte de las canchas en su momento fue una decisión difícil? No, no fue una decisión difícil porque hacía nueve años que yo no paraba. Estaba en la selección, de selección al club. Y llega un momento en que la cabeza te pesa un poco la presión, te pesa un poco el no ver a tu familia. Pero no me fue muy difícil. Y me di cuenta de eso porque pasó el año y todo y pude concentrarme en otros proyectos, en todos los proyectos que tenía. Pero sí, siempre quedó eso de que quiero volver. Pasaron seis meses y ya querías volver a entrenar. Igual nunca paré de entrenar. Desde el día que me retiré de la selección, gimnasio, voleí de playa, volví a entrenar un poco de voleí indoor. Pero lo que me costó menos es decir, bueno, sí quiero volver. Tu mujer, que también es jugadora de voleí, ¿fue un poco un motor para que a vos te den ganas de volver a jugar, ver que ella entrenaba, te daba como un poquito más de ganas? Sí, me motivaron más los fans que me veían llegar a los partidos y me decían, ¿cuándo volvés a jugar? Ahora te queremos ver adentro de la cancha que ella. Pero ver los partidos, ver que estaban entrenando y verme afuera. Yo sufría mucho. Siempre los jugadores decimos, sufrimos más afuera que adentro de la cancha, cuando no podés hacer nada. Pero sí, ver el voleí todos los días me motivó. Y ahora creo que, por suerte para vos, los Juegos Olímpicos no se van a jugar este año. Y dentro de un año, nadie sabe qué va a pasar por ahí. ¿Te convocan? No sé, yo si me convocan, obviamente voy a buscar estar al 200% para dar lo mejor de mí y poder estar, porque es un sueño estar en un Juego Olímpico, ya lo viví. Pero hoy mi foco es volver a ser una jugadora de volei. No solamente el querer jugar, sino volver a estar dentro de la cancha, verme cómo estoy, cómo me siento. Si estoy para ese nivel, por un Juego Olímpico no es un nivel de liga, por ejemplo. Pero es un desafío, es un desafío muy lindo. Me enfoco en volver a jugar, pero ese foco un poquito más alejado lo tengo en la selección. Lo que a mí me dolió de dejar era eso, que es la selección. Fuera sola al club, bueno, parar un año. Pero es la selección, es vestirla en la cesta y blanca. Lo que pasa es que también pasar casi 10 años sin parar, cansa un poco. Pero bueno, tenemos la suerte de poder respirar y después si tenemos la oportunidad de volver, volvemos. Quiero volver a lo que hablábamos de la educación. Tus padres son maestros rurales, vos te criaste en una comunidad wiki. ¿Crees que eso que viste junto con tus padres te motivó a vos un poco también a educar? Tu libro se llama Educación Financiera para Deportistas. ¿Tenés un poco eso de la educación, de enseñar, de acompañar, que viene de tus padres o lo descubriste más adelante? En mi casa, en mi familia, todos son docentes. Mis hermanos, mis tías, mis papás. Y yo nunca me veía así. Es más, decía, nunca voy a estudiar para ser profesora ni nada. Y cuando empecé a escribir sobre Educación Financiera, sobre Organización Financiera, porque soy una organizadora de todo, yo me puse a pensar, me veía y le decía a mi mamá, mamá, estoy enseñando, o sea, soy docente. Pero yo creo que sí, que tiene mucho que ver el convivir, el aprender de mis viejos, el aprender de mis hermanos. Bueno, vos de chica también jugabas al fútbol. ¿Pensás que si esa chica se encontrara con el contexto actual, donde el fútbol femenino está creciendo muchísimo, hubiese seguido el fútbol o se mantenía en el volei? Yo creo que en el fútbol. Creo que estaría jugando al fútbol. Creo que quedaría en la selección porque soy tan enfocada en eso, trinada con el tema de físico y de cumplir objetivos. Y mi sueño era jugar en Argentina, el fútbol. Cuando tuve que decidir jugar al volei, pasé todo ese sueño al deporte que iba a hacer. Pero siempre con la mira en la selección. Yo creo que hoy estaría jugando al fútbol tranquilamente. Mi hermana juega al fútbol y yo la sigo, la veo. Y ahora está jugando en Racing. Pienso, ¿no? Está cumpliendo mi sueño. Está cumpliendo mi sueño de jugar al fútbol profesional. Hola, Amy. Yo soy Agenel Kovac. Te quería preguntar con respecto de que hubo reclamos de jugadoras para que el deporte sea profesional. ¿Ves cambios en cuanto al crecimiento deportivo acá en Argentina? Yo creo que fue el momento justo donde tenía que alzar la voz. Porque solo el femenino no es profesional en Argentina. Y venimos teniendo resultados hace muchos años. Que era lo que se pedía. La selección argentina jugó dos mundiales consecutivos. Clasificó dos Juegos Olímpicos consecutivos. Dos Juegos Olímpicos y ganó medalla en uno de los Juegos Panamericanos. Que son los torneos más importantes. Me parece que estuvo muy buena la iniciativa. Porque creo que desde ahora para adelante solo nos queda crecer más. Creo que ver que algunos clubes tienen contacto con jugadoras. Obviamente esperamos que todo sea profesional. Yo me tuve que ir de casa hace 10 años. Para poder jugar al volei de forma profesional. Hacerlo para vivir del deporte. Porque en Argentina no podía que se profesionalice y se pueda volver. O que las chicas puedan vivir de lo que hacen. Estando con su familia. Estando en su casa. Y que irse a jugar afuera. Hacer una elección de quiero, no sé, como es acá en Brasil. Quiero hacer una experiencia en un país. Y jugar en otro país. Pero no es porque necesitas que sea profesional. Acá es una decisión de cada jugadora. Allá nos tenemos que ir si no, no crecemos. Y si no, no podemos ser parte de la selección. Porque sabemos que el primer torneo que tenemos contra las europeas o las brasileras. Estamos muy lejos. Como para finalizar, quería preguntarte, además de lo deportivo. ¿Cuáles son tus objetivos a partir de ahora? Primero, quedarme de lleno en los rendimientos que tengo en Argentina. Que son las cabañas. Después de la pandemia. A ver cómo se reorganiza todo. Y seguir escribiendo, seguir estudiando para poder aportar al mundo del deporte. Y también, ¿por qué no? Toda la sociedad. Porque la educación financiera, yo creo que puede ayudar a todos. Pensaba en parar para ver si quería ser madre. Si tener un hijo ahora. Pero las ganas de volver, como que me lo dejaron para después a ese sueño. Y poder disfrutar los últimos años que tengo para jugar. Bueno, Mimi, te agradezco muchísimo el tiempo, las respuestas. Si querés, podés dejar tus redes sociales para que la gente te siga. Muchas gracias a ustedes, primero, por la invitación. Me encantó. Y mis redes sociales, Instagram, Mimi Sosa 10. Sí me encuentran en todos lados. Después está la Ova Inteligente, que es el blog. Bueno, a nosotros nos pueden encontrar en Instagram como Independer. Y por YouTube como Independer, no todo es deporte. Les agradecemos muchísimo que nos hayan escuchado. Y a Mimi otra vez por su tiempo.